A ver, espera que aprovecho para que veáis la cocina, ahora que es tarde nada, porque en cuatro días conociéndonos, esto estará hecho la mierda. Aquí está la cocina, y aquí está pelada. Y aquí está, y aquí está, ay, la silla para presentaros el vídeo del día. Me voy a la Patagonia. El vídeo de hoy va a ir de miedo, porque, como sabéis, es una carrera de 114 kilómetros, la distancia más larga que he hecho nunca. Con un desnivel de cagarse. No sabemos si abajo hará mucho calor y arriba hará mucho frío. Me llevo cinco impermeables distintas, cinco zapatillas distintas. Me llevo de todo. No sé qué ropa voy a llevar, nunca he estado en la Patagonia, y nunca he corrido una cosa similar a esta que voy a correr. Entonces, miedo, si tengo miedo. Es que el otro día me preguntaron eso, la pregunta me dejó loco. Oye, San Juan, ¿y eso no te da miedo? Y dije, hostia, pues yo creo que sí. ¿Cómo vas tú de miedo, Pela? Yo estoy siempre con muchísimo miedo. Bien, muy bien. Espero que me dejo la silla aquí, dejo la cámara aquí en el suelo, y me voy a buscar las zapatillas, que hay que ir a correr. Pero mientras yo voy a buscar las zapatillas, id pensando vosotros en qué cosas no habéis hecho porque le teníais miedo. Venga, musiquilla, y a correr. Espérate, que antes de ponerme las zapatillas os voy a enseñar una cosa para que entendáis que tengo miedo. Ah, no la encuentro, tú. Para que os hagáis una idea de si tengo miedo o no tengo miedo, a esta carrera a la que vamos nos piden, entre muchas otras cosas de lista obligatoria, que ya os enseñaremos en el unboxing, like, si hay ganas, esto. ¿Qué es esto? Una cosa que tienes que saber utilizar por si alguna cosa te pica y tienes que quitar de tú el veneno. ¿Te imaginaos si estoy acojonado? Ay, madre mía, las zapatillas... Vamos a correr, señores. Y vosotros, id pensando en la cosa. Vale, venga, a ver. Ya, duchita hecha y todo. Había grabado unos planos para meter ahí de transición, pero de repente he visto que se veía colgajo. Digo, mejor no lo meto, ¿eh? Es que empacerán los dislikes y los unsubscrib. Bueno, a ver, tipos de miedos. Se me ocurren varios. Yo ahora, por ejemplo, tengo que ir a pillar el avión y ya voy tarde, como siempre, voy justo. Entonces, tengo miedo a perder el avión. Pero no es de este tipo de miedos de los que vamos a hablar ahora, sino de los miedos de verdad. Se me ocurren dos tipos de miedo. Primero de todo, un miedo... ¡Epa, no te caiga botella! Primero, un miedo racional. Coño, tú, por ejemplo, estás en una tribu, se te pone un león delante y eso te da para salir corriendo. Miedo racional. Claro, ese miedo está bien porque es lo que hace que el ser humano, en ese caso, se vaya corriendo y la especie persista. Es decir, es una alarma interior. Pero luego, si este miedo te paraliza y te quedas ahí hasta que te come el león, mal. Con lo cual, el miedo racional está bien siempre y cuando no te paralice y te lleve a actuar de manera correcta. Es decir, miedo, alarma, salgo corriendo y me voy. Y ahora ya mejor que no me paralice, que si no, no vamos a llegar y aún voy descalzo, tú. Nada, aquí voy grabando y cada día voy subiendo un vídeo contando mis historias y mis cosas y ya está. Lo que me plazca, ¿no? Lo que te venga bien siempre que sea tuyo. Hombre, claro, y bueno, bueno, nunca es... Bueno, pues voy para allá, ¿eh? Porque hay gente que cuenta la vida de los demás. Ah, no, no, yo... Eso es feo. Eso es feo. Todos los chismorreos y todo eso, mal, mal, mal. Bueno, hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a volar. Yo, últimamente, como estoy pillando muchos vuelos, el miedo a volar lo he perdido. Cuando, en realidad, se muere mucho más de accidente de tráfico en coche, que es algo que todos hacemos, que no volando en un avión, que las probabilidades son mucho más bajas. Pero esa especie de miedo a lo desconocido, de decir, ay, que estoy en el aire, ay, 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 que me caigo para abajo, pues... Bueno, pero ten en cuenta que un accidente de coche te puedes matar y no. Bueno, claro, claro. Pero un accidente de avión, ¿sabes qué? Sabes que tienes la de perder, ¿no? Ahí está el tip de la cuestión. Sí, sí, dices, como me vayas para abajo, aquí no me encuentras ni los dientes. Por cierto, que ayer subimos un pedazo de videaco del Tour de Flandes. Bueno, ayer, para vosotros es ayer, para mí es hoy. Que si no lo habéis visto, coño, os dejo el link aquí abajo. Os enseño un poquito, porque creo... Espérate, que me doy al play y enfoco un poquito. Que merece la pena que lo veáis. Los tramos de pared son las repollas. Las peñas metiéndose por todos lados. Mira, mira cómo tiembla esto. Vale, ¿y si me sacas el taxi? El taxi, el ticket. 10 cuarenta. Vale. Bueno, esto es de bien YouTube. Muy bien. Que sale muy barato venir al aeropuerto. Muy bien, y que te trae muy bien, ¿eh? Por aquí, perfecto. Venga, pues ya. Mira tú, qué simpática la señora. Bueno, al final, miedo al taxi. Miedo al coche. Miedo al avión. Miedo a salir de casa, al final de cuentas. Vivir es peligroso. Y lo único que se puede hacer para combatir esto es que tú sales a la calle y se te puede caer un piano en la cabeza. Pero, ¿qué haces? O te quedas en casa en el sofá y te mueres de sedentarismo. O te quedas en casa y todavía peor. Mueres 10 años antes de morirte. Es decir, te mueres en vida. Yo creo que esto es lo peor que se puede hacer en esta. Bueno, todo esto es el miedo a lo que en cierto modo es racional, ¿vale? Que se puede entender o no entender. Pero luego ya está el miedo a lo irracional. Por ejemplo, miedo, hostia, a lo desconocido. ¿Es normal tener miedo a lo desconocido? Sí, porque no lo conoces. Pero si no lo conoces es igual tenerle miedo que no tenerle miedo que va a venir igual. Claro, cuando de repente el miedo a lo desconocido hace que digas, hostia, Patagonia. No sé lo que me encontraré. No sé qué tiempo hará. No sé si seré capaz, etc. ¿Qué hago? No voy. Coño, ya estamos otra vez delante del león. El león que está ahí para comerte y que te quedas paralizado y al final te come el león. Todas las cosas que he hecho en esta vida que me han dado un poco de miedo porque eran grandes o porque eran desconocidas o porque eran arriesgadas, han acabado saliendo bien o mal. Pero al final las he acabado haciendo, con lo cual al hacerlas, una, o he fracasado o dos, he acertado. En el caso de fracaso o de error, bueno, me ha servido porque he aprendido algo y en el caso de acertar, pues coño, has acertado. Así que por un lado o por el otro, sales ganando. A ver, yo creo que aquí tenemos otro plano guapo. Se aguanta la cámara. Vale, a ver, miedos. Hostia, tuve miedo a hacer el primer Iron Man, sí. Tuve miedo a hacer el primer Ultraman, sí. Tuve miedo a Mongolia, sí. Pero también tuve miedo a montar la primera empresa, a montar otra, a montar el canal en YouTube, a ponerme delante de una cámara y detrás de una cámara, a de repente dar una charla en público, a de repente hacer mi primer programa de radio, a hacer un programa de tele, a dirigir a gente. Entonces, hostia, miedo, segurísimo que sí. ¿Miedo a qué? Yo creo que ese miedo es el miedo normal a saber si voy a ser capaz. ¿Seré capaz de? Pues no lo sé si seré capaz, pero hasta que no lo pruebe, no lo sabré. Y entonces a mí me da más miedo el hecho de de repente no haberlo intentado y decir, hostia, se me ha quedado el y sí y nunca lo sabré. Así que vosotros tenéis que elegir si preferís no hacerlo porque os da miedo o os da más miedo pensar, llegará un día que estaré en una caja de pino, mirándome las uñas de los pies que siguen creciendo y con un empleado de la funeraria ahí afeitándome y de repente decir, hostia, ¿y si me hubiera atrevido a esas oposiciones? ¿y si me hubiera atrevido a la Ironman? ¿y si me hubiera atrevido a dejar ese trabajo y montar mi empresa? No sé, aquí ya está el riesgo que decida asumir cada uno. ¡Qué saludito! ¡Hola! Y para acabar con el tema ya, desde el avión, cita de una peli. A ver qué os parece, comentarios, likes y lo que haga falta. ¿Miedo o no miedo? Yo no lo recomendaría. Y el vídeo de mañana ya, desde la Patagonia. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros.